hola mi nombre es sara esto es dale yoga a tu vida y te doy la bienvenida a esta meditación guiada para dormir y tener un sueño profundo y reparador el sueño es reparador es ahí cuando tu cuerpo tus células y mente toman un tiempo para rejuvenecerse por eso es importante que consigas un tiempo para dormir para comenzar esta meditación acuéstate en tu cama busca una posición cómoda relajas todo el cuerpo cierras los ojos y vas a hacer una respiración bien profunda liberadora inhala y vas a exhalar por la boca una vez más y nada exhala por la boca sigues respirando y esta vez haces tu respiración nasal y ahora solo importas tú y nada más este momento es para ti para que descanses has hecho bastante por hoy es hora de dormir quiero que no fuerces nada no luches con tu mente déjala que fluya y mantén la atención y mantén la atención ahora mismo a tu respiración y vas a comenzar a observar cada parte de tu cuerpo cuando la observes vas a sentir como se relaja todo tu cuerpo cada vez más observa tus pies tus pantorrillas tus pantorrillas tus muslos todas tus piernas inhala inhala exhala y relajas toda esta zona aún más observa tu abdomen tu espalda tu espalda tus hombros tu pecho todo bien relajado observa tus brazos las palmas las palmas tus manos que pesan se relajan tu cuello tu cabeza también están relajados inhala exhala exhala y vas a detenerte en observar y relajar cada parte de tu rostro o tu frente el punto del entrecejo tus ojos cerrados pesan tus mejillas tu boca la lengua la mandíbula todo relajado inhala exhala todo tu cuerpo ahora mismo está relajado que pesa y tu mente está liberada todas las tensiones se aflojan te sientes súper rico te mereces este descanso te mereces dormir ya mañana será otro día a la solo importa que te relajes y este tiempo es para eso para dormir profundamente para renovarte sigues sintiendo tu respiración escúchala una respiración que te sana te cura te libera y te calma y fluye con esa respiración deja el control déjate guiar por esa respiración tú estás a salvo confortable ligero relajado relajado sin tensiones solo fluyendo y escuchando tu respiración ahora estás listo para dormir inhala exhala exhala que tengas dulces sueños con la Gracias por ver el video Gracias por ver el video